¡Gol! ¡Gol de Banfield! ¡Facundo Ferreira recuperó! ¡Facundo Ferreira para Banfield! Debe ser la primera asistencia para Ferreira en el partido de fin ante la salida de Pozo y el 3, el 4 a 1 definitivo que sella las chances que tenía Colón de poder clasificar a la sudamericana a Chucarro que tomó posición de ventaja dominándose a pelota, jugándose al Chucky con el Rorro, se viene Banfield quiere la victoria al taladro, la tiene López la cedió para Chucarro el toque por Quinteros, juega y juega Banfield otra vez para Chucarro, centro de Chucarro ¡Atención con Ferreira! ¡Gol! 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 Acá vemos vamos a ver si está habilitado hasta ahí sí sí, cuando sale está habilitado está bien bien, la cabeza muy bien abajo del palo derecho es el quinto gol de Ferreira en el torneo con el costado de la cabeza perdón no, quería decir que le metió dos a Newell, ganó Banfield dos a Independiente, ganó Banfield y este Argentino ya estaremos repasando los suplentes de Independiente sacó a Semana ahí está Parra iba de Federico de cabeza Tagliafico por ella Quinteros va Gómez no hay infracción quedó mal parado Independiente aquí está Gómez va Ferreira es largo pero llega ahí está Ferreira ¡Gol! la juventud la movilidad las ganas de Ferreira eran un problema para los defensores de Independiente faltaba precisión en la verticalidad de Banfield lo dijimos en un par de oportunidades aquí no falló Ferreira pidió el pase él indicó a dónde debía ir la pelota fue a buscarla a donde él quería recibirla y así cruzó el remate cruza tarde Mateu y no le alcanza la mano a Asman una muy buena definición una muy buena jugada del ataque de Banfield levantó la cabeza vio a los compañeros pero dijo le pego al arco puede pasar dice un amigo se viene Marco se viene Marco Pérez es el tiempo del colombiano Godoy que no Quinteros va Ferreira se quedó Milito va Ferreira para el segundo aquí está Ferreira otra vez el mismo duelo otra vez el mismo resultado Mateu va a la búsqueda de Ferreira pero gana Ferreira esta vez por una definición implacable Ferreira es un gran goleador a pesar de su corta edad y sus pocos partidos en primera aquí lo demuestra una vez más entró al área con una decisión López muchas gracias Guillermo Blanco el cruce de Vergini el rebote en Barbaro Mateo la corre el paraguayo Aquino se prepara para el cierre Víctor López en el camino quedó Pérez Acevedo Bustamante profunda para Jonathan Gómez que la bajó para Ferreira que la bajó para Ferreira le ganó a Vergini se va camino al gol cara a cara con el arquero lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, gol gol tiro libre de Barbaro Panfiel busca el segundo Panfiel busca el segundo la espera Víctor López al área el centro viene con todo cabezazo el arco a su disposición Ferreira pone el partido 1 a 0 para ver si comienza algo de alivio digo más astuto que Vergini porque él previó para dónde picaba la pelota pero todo no puede el flaco Perata está atajando bárbaro pero todo no puede observen ustedes habían manoteado de abajo el cabezazo de sobrepique abajo fuerte casi imposible de Bustamante y después los primeros eran eran 3 de Banfiel 2 por lo menos contra Mateo y Perata en el piso pero era mucha gente de Banfiel